Con una inversión de 18.714 millones de pesos, la Secretaría de Vivienda ha invertido en el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. En estos dos años de la administración de Maurice Armitage, se ha titulado 937 predios, convirtiendo a estas familias en propietarios absolutos de su vivienda. Hemos logrado cumplir con el sueño de mil familias, remodelando sus casas gracias al subsidio para el mejoramiento de vivienda. Por primera vez, Cali brinda 25 subsidios de mejoramiento de vivienda a personas en situación de discapacidad y 110 subsidios en la zona rural. Se han entregado 1.243 subsidios de vivienda nueva a personas que han hecho su esfuerzo propio para tener casa propia. Esto con una inversión de 9.800 millones de pesos y 82 subsidios de vivienda usada por 863 millones de pesos. Pensando en todas las familias golpeadas por la guerra, se invirtieron 1.499 millones, asignando 174 subsidios en modalidad de desplazado. Hemos brindado 1.243 subsidios de arrendamiento a las familias de Playa Alta, quienes fueron azotadas por la ola invernal en el 2015. En el 2017, se entregaron subsidios a las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales, permitiendo darles los mecanismos para reincorporarse en la sociedad. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.